Este virus habitualmente puede cursar como un catarro sin más, un catarro que puede quedarse única y exclusivamente a nivel de vías altas, pero en algunas ocasiones hay algunos niños, no sabemos en este momento cuáles son aquellos que tienen un mayor riesgo, pero sí que es cierto que hay algunos niños que tienen un cuadro un poco más complicado. Es muy importante que los padres se impliquen en lo que es tanto la crianza como evidentemente el cuidado de los niños en estas temporadas que comienzan ya la circulación de los diferentes virus respiratorios que habitualmente suelen producir infecciones en los niños, sobre todo en los más pequeñitos. Sin duda alguna los pediatras estamos ahí evidentemente para que ellos en cualquier momento, en cualquier duda, en cualquier cuestión que ellos quieran comentar, se acerquen a nuestras consultas y sobre todo, como decía los más chiquitines, que partimos de la base que son los que van a tener más procesos respiratorios porque tienen menos contacto, han tenido menos contacto con los diferentes virus circulantes. El virus respiratorio es incitial, del mismo modo que os comentaba antes que afecta todos los virus a los niños menores de dos años, fijaros que este virus respiratorio es incitial va a afectar prácticamente a toda la población infantil también en esos dos primeros años de vida. Sabemos que prácticamente el 100% de los niños va a estar en contacto con este virus. Este virus habitualmente puede cursar como un catarro sin más, un catarro que puede quedarse única y exclusivamente a nivel de vías altas, pero en algunas ocasiones hay algunos niños, no sabemos en este momento cuáles son aquellos que tienen un mayor riesgo, pero sí que es cierto que hay algunos niños que tienen un cuadro un poco más complicado. Este cuadro se complica cuando el virus respiratorio es incitial baja a nivel de lo que serían las vías bajas, a nivel pulmonar, y se produce un cuadro que es el que denominamos bronquiolitis, que es una afectación de este virus a todo lo que es la zona pulmonar. Este cuadro de bronquiolitis evidentemente va a requerir muchos más cuidados por parte no tanto de los padres, sino también del manejo que nosotros podamos como pediatras enseñarle a los padres a realizar, y en algunas ocasiones es cierto que va a haber algunos niños que por el hecho de tener un cuadro más grave, pues a lo mejor van a necesitar un ingreso hospitalario. Este virus respiratorio es incitial se caracteriza por afectar sobre todo a los niños más chiquitines, aquellos que tienen menos de un año y sobre todo los más importantes son los menores de seis meses. ¿Por qué realmente se produce esto? Porque los menores de seis meses evidentemente son todavía muy inmaduros en lo que se refiere a su sistema inmunitario, y por tanto pues tienen mayor riesgo de poder hacer una enfermedad un poco más complicada. Esta enfermedad se caracteriza porque habitualmente suele cursar con un cuadro de dificultad respiratoria que es muy evidente para todos los padres, o sea que yo quiero también que seáis conscientes que a ningún padre se le va a pasar el hecho de que un niño pueda tener una bronquiolitis. Es un cuadro en el cual hay una dificultad respiratoria y esa dificultad respiratoria conlleva el hecho de que el niño notéis que tiene una respiración mucho más acelerada, que va a condicionar también el hecho de que no coma tan bien como habitualmente lo hace y que tenga más dificultades para poder conciliar el sueño en la noche. Este tipo de cuadro es muy importante que lo tengáis en consideración porque si aparece lo lógico es acercarlo al pediatra para que realmente nosotros seamos capaces de hacer una evaluación de cuál es el estado clínico del niño. Desafortunadamente los niños que cursan con una bronquiolitis producida por virus respiratorio sincitial no vamos a tener realmente un tratamiento específico para poder luchar justamente frente a este virus. Fijaros que realmente en las bronquiolitis lo único que podemos hacer es ayudar al niño con lavados de suero, posición semi incorporada y no va a haber una medicación específica que realmente pueda curar lo que es el cuadro sino que realmente es el organismo quien tiene que generar una serie de defensas para que realmente se cure. Es verdad que en algunos casos hay algunos niños que van a requerir incluso el uso de oxígeno también por eso algunos de ellos como os comentaba tienen riesgo de ingreso hospitalario por el hecho de que tienen más dificultad, están más cansaditos por esta dificultad respiratoria que produce el virus respiratorio sincitial hasta el punto que para nosotros como pediatras este virus ha significado siempre pues un cuadro de impacto muy importante en lo que eran nuestros niños más chiquitines. Es más, todos los pediatras, absolutamente todos los pediatras teníamos ganas inmensas de tener la posibilidad de poder tener algo con lo que proteger esta enfermedad. En este momento afortunadamente desde hace muy poquito tiempo y concretamente este año se ha producido pues el primer desarrollo de campaña de inmunización para los niños chiquitines ya disponemos de la posibilidad de proteger a estos niños que os decía los menores de seis meses que tienen mayor riesgo de poder hacer una bronquiolitis más grave. Ese es el motivo por el cual en este momento los niños están recibiendo tanto en el ámbito hospitalario al nacimiento como aquellos que acuden a nuestras consultas de atención primaria y que nacieron a partir del día 1 de abril de este año están recibiendo una inmunización que lo que hace es evitar ese riesgo que os decía de tener una enfermedad por virus respiratorio sincitial más grave es decir, aquella que baja los pulmones o el riesgo de tener pues una hospitalización por el hecho de ponerse más malitos por esta causa. También aquellos niños que tienen unas características de riesgo como aquellos grandes prematuros o niños que tienen problemas cardíacos o respiratorios graves o incluso neuromusculares en esta temporada tienen también la posibilidad del mismo modo que antiguamente se les inmunizaba en este caso se les va a inmunizar también durante los dos primeros años de vida para evitar el riesgo de bronquiolitis que sobre todo en estos niños de riesgo es muchísimo mayor que en los niños recién nacidos a términos sanitos. El virus respiratorio sincitial tiene un impacto muy significativo en todas las familias. Fijaros que nosotros como pediatras y concretamente yo puedo deciros que tengo en mi cabeza siempre nombres y apellidos de aquellos niños que durante la temporada han tenido virus respiratorio sincitial. Tengo en mi cabeza por ejemplo a Álvaro que el año pasado tenía un mesecito solo cuando se contagió con virus respiratorio sincitial y realmente pues no lo olvidas porque el impacto es tan sumamente significativo que no solamente se vive en la familia sino que nosotros como profesionales y como pediatras lo vivimos con la familia. ¿Y qué sucede en una familia cuando entra el virus respiratorio sincitial? Sobre todo cuando es un niño muy pequeñito. Pues que supone un impacto no solamente por el coste económico que pueda tener el asistir al pediatra y demás sino por el coste social que implica el tener que estar más pendiente del niño y evidentemente pues tener que darle una serie de cuidados mucho más significativos. Estos cuidados pues por ejemplo en un niño como os comentaba yo como Álvaro pues supuso que como hizo un cuadro más grave requirió ingresar y además ingresó durante todas las navidades. Quiero decirte estuvieron todo ese tiempo dentro del ámbito hospitalario con lo cual imaginaos eso lo que puede suponer a nivel familiar que implica pérdida de trabajo, supone el hecho de tener que estar con el niño también en el hospital, los ingresos pues vienen a ser aproximadamente de unos 7-10 días y realmente en sí cuando sucede una patología de estas características en el niño como os decía al principio pues puede variar, puede ser a lo mejor desde un catarro de vías altas que prácticamente no es significativo hasta este ingreso hospitalario. destacar las acciones, estos, de un, etc. Gracias.